Que de mils en maestra que estamos con un nuevo video después de cuanto un mes que subió un video? Si mas o menos El gobierno nacido del cráter sigue construyendo Una sociedad en el apocalipsis zombies eso es Puedo dar walk-indies vamos a ver estas temporadas Y bueno esta va a ser un poco la actuación básicamente la temporada va a ser en el sector 7 Y se va a quedar en una parte creo no va a estar de todo seguro pero ciertas cosas se van a quedar en el sector 7 Que vas a tener básicamente, vas a tener taquillas Osea los espacios del clan y tu taquilla personal ya va a dejar de existir Tenemos un metro Y el asesor empresarial, oiga lo que elegante suena Para decir que va a hacer que te va a ayudar a vender Y básicamente todo va a ser para el sector 7 Tenemos un metro, que el cual vamos a poder ir a ubicaciones de nuestros amigos cielos del clan O si en cierto punto esta bueno Y el taller básicamente, el taller que hayamos construido de la mesa de alquimia El banco de carpintería, el horno, la mesa de canteo, todas las horas que le metí Se fueron al demonio Y la temporada 9 básicamente trae esto Era tan horrible la cuestión de tiempo que se descubría en el otro lado del mundo Que allí apareciera el conocido pase temporada Entre los rumores de recompensa Hay un par de motos geniales que yo las vi estan demasiado buenas Y adornos memorables para tu personaje Consiguieras el modo de jugador? Si Completas las tareas necesarias del cráter Las veo como la temporada o no 7 La de los robos esa si fue buena Esa yo le di bimba por dios Poco material en sigilo Y usted la robaba por ganas Se chinga a tu madre maldita batería Los torneos van a estar en el cráter Van a hacer matar ciertas cosas o a reunir cierta cantidad de materiales Y hay dos nuevas ubicaciones de recursos en el sector 7 Al fin Se han encontrado dos ubicaciones Que es la zona de Bauxita que es multijugador Y la zona del bosque rojo Yo recomiendo que dejen desesperar un poquito la fiebre Como la semana 2 O la Despues de 3 dias de la semana 1 Porque la gente se va calmando Y el nivel de ascenso va a bajar La ciudad del cráter C Dispone a recibir sus previentes El nivel de entrada mas bajada De 150 A 15 Varios dias despues de la actualizacion Si ya lo agrada entrar en el momento No te preocupes Llegará tu turno Y eso es basicamente todo lo que nos trae Yo los espero aqui hasta que adentre Y ya adentro al fin de milagro 10 minutos despues de que saliamos Hay una incógnita que yo siempre tengo Y esa torre que tenemos Donde esta? Es una gran pregunta Ok veamos los premios de la temporada A ver que nos sale Digo que nos puede salir recompensas decentes Ok empezando Una katana y un botiquin No esta mal De diseño Tenemos Mierda Mato nitro No se nada mas Ni si deja los ositos Ya se les apagaria Pero somos pobres Y no tenemos Por tanto Esto es un corio No es un pastor Ok Uhhh mia volve el traje Esto es por el sector 7 Ok jajaja Todo normal Todo normal Todo tranquilo Unido el traje Queblar Mas al principio Moto salvaje Me gusta el diseño Algo simple Pero Se ve demasiado buena Ok vamos a ver Premio nivel 30 Queblar Queblar Vagabundo Me gusta Buena linterna Buena 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 Un traje Nake La batalla Y esta es la que me encanta La maqueta del cráter Yyyyyy Ahora tenemos una idea De como es mas el cráter En su punto se ve demasiado buena Para mi Y en Tadeas Nivel de negocios Completa el evento de convoy abandonado Y desbloquear el segundo personaje Abra tu negocio Y desarrolla tu negocio Eso para la cagada Ya yo lo hice No se si va a aparecer otra vez el convoy abandonado Pero yo lo que voy a hacer es cambiar de personaje simplemente Ahí venia de 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 Como se llama esa mierda Ah si de la comisaria Con un cuchillo de carnicero Y una gorra Y bien mal me fue después de Intentar hacer las oleadas Y uno solo empezando a salir un explosivo Mierda Que lealdos esta mierda Por dios santisima Me pregunto si algun dia tendriamos la habilidad de mato Y la parte interior de la derecha No hay mucho pedo porque ya yo lo sabia Así que veamos a ver En Tadeas lo sintio? No Ok he hecho una risa rapia Ese es el bosque rojo No Mierda le cambiaron el diseño a las esta mierda que si las raciones porque comidas preparadas se llaman aquí ahora parte de zona infectada y nada más el desplazión bueno muy parte de saqueador parte de ellas energéticas y los cupones 45 mil y 14 mil 200 y calculo así para que se dan cuenta son como 20 dólares más o menos vamos a ver cómo está esa mierda antes de que se mueva y nada de los mensajes y lo voy a poner en pausa porque alguien está jugando por ahí y ya volvimos a donde estamos dentro del cráter por cuestiones de la porquería de teléfono ese tubo se creció la primera parte básicamente es esto la zona de bancos de trabajo se va a conseguir con una persona que tenemos por aquí y otra vez se volvió a crecer no, al final no sé si es el internet o el teléfono este main que está aquí nos va a ayudar a desbloquear sumas de trabajo el mejor del puesto de local de comercio y por último nada más y nada menos que como se llama esta mierda planos yo le di dos niveles el pie normalmente que son objetos básicos de construcción vallas fibra piedra madera y entre otros y al fin por muchos años después tenemos el hijo de puta sigilo aquí me veía plano aleatorio yo estoy a nivel dos con él voy a abrir los tiquetes ok ya como mostramos varias cosas de esto no sé por qué tengo ahí un solo 5 yo creo que tendría que tener como 3 más o menos a 5 por los 2 del principio como siempre yo creo que ya completé las primeras misiones de parte de hoy que sí vamos a ver en taedas van a ver y ya completa abre tu negocio y desarraigui tu negocio no sé cómo hice tan rápido creo que fue por la reputación que gané con él voy a recoger de todas maneras porque una glock y una mini uzi empezando está bien la glock la mini uzi ya ahí la mini uzi ya yo puse en venta el primer objeto que fue un muelle que tenía ahí que no me servía para nada cualquier objeto no tiene que estar desgastado también para que se pueda vender ya que estará completamente tinta ya la vendí ya por ejemplo yo voy a vender estas vallas que no me sirven para nada precio por unidad 3 entonces muy bajito así que voy a ponerlo en 4 precio recibido por cada una 3 no me juegas entonces vamos a dejarlo en 5 entonces vamos a dejarlo en 5 y aquí que tenemos les voy a mostrar nada más y nada menos que un filtro de agua así mierda después de miles de años al fin tenemos el bonito filtro de agua desde que dije que no tomes agua del piso porque te puedes envenenar porque esto es suyo y tiene bacterias o la botella de agua sucia hay que evitar la muerte desde el trompeo sea mejor beber agua adecuada ven así que al fin tenemos esta valla yo voy a irme a algún otro lado por el metro no sé cómo funciona si tiene alguna cinemática pequeña y creo que se volvió a crecer ok vamos a ir a la workshop aquí tenemos nuestro primer banco de trabajo y se volvió a pegar un clásico de este juego al lado de grabar se pega más que nunca no sé si es por la aplicación o es por culpa del teléfono por lo que he dicho es que ya muy pronto voy a dejar de estar grabando por teléfono tal vez lo haga por computadora ok tenemos planos básico el banco de carpintería que uy miren aquí creamos vibrio dice vibrio material suspende templado para los usos domésticos industriales el banco de trabajo aquí si puede crear el lente que es nuevo el torno esto es nuevo una hoja de hierro y podemos crear la amina lisa el banco de silla podemos crear el cable de hierro el cable de aluminio y en la mesa de corte y en la mesa de corte tiras esto es demasiado bueno se tendría que poner en la primera base tiras de cuero tiras de tela piezas de madera piezas de mango de pino y en la mesa de corte tiras de madera y por último el banco de recreativos que no se que es esto yodo elemento sumamente infrecuente casi nunca padecen la naturaleza en su forma pura el salitre el trato de potasio le cambiaron y la goma así que ya no hay nada no así que por eso tanto vamos a dejar por el momento el banco de carpinteía y nos pide ajá pierdo fibra y se pide ver acá abajo y voy a ir por las chunches y como esto se tragan y ok ya estamos otra vez vamos a ver como va la va de aquí y nos faltaba esto y estos últimos cinco finalizamos vamos dentro sirve porque ya listo vamos a ver las recetas igual la misma esta vez un pino un tablón de pino tres de roble un tablón de roble y me encanta el diseño que le pusieron de la workshop una herramienta y así por eso me gustaría ponerle un cambiar el nombre al clan y voy a poner el otro frecuentemente algo así un homenaje o a un juego algo así como que porchesos único y bonito ok vamos a ver las zonas que nos ofrecía llevar este maíz mire camión ahora es negro está quemado está quemado por el sol no es racismo es que en verdad está quemado hay que sea blanco me hace que va muchas rayos y vamos a ir andando ya al conductor esta vez andando ya a la cruzada el convoy abandonado y la mina no sé si esta vez para hallarnos en la zona de agosita de cantera o al bosque rojo y la mina vemos que hay dos torres de radiación y una torre de radio nos señala no está mal ya sabemos eso y esos son todos los límites que nos deja ver Bueno, básicamente entonces esa sería la sección de todo lo que nos va a traer Ahorita voy a ver si me sirve para entrar al metro y ver cómo está la base Y ok, ya estamos por el metro, que tenemos fuegos artificiales por allá arriba Ok, el metro necesita de otros distritos de la ciudad, ok, vamos a viajar Para ver si podemos comprar armas y equipamiento y un poco de comida Porque me están faltando dos latas de atún, y bastantes Los últimos del clan se llevaron toda la proyección de atunes que habíamos conseguido No sé quién puta se la llevó, pero nos vemos en el infierno desgraciado que se la haya llevado Voy a cambiarle el nombre al clan de un solo, vamos a llamarlo como así el sector, digo el cráter Para los nuevos, voy a ponerle aquí, no sé, Team Fortress, o sea el equipo de fortaleza Eso da más malón porque estamos en una ciudad que es una fortaleza literalmente Así que al equipo de la fortaleza No mames, está bien chico Así que por favor, búsquelo en una ciudad cuando el video se suba Si necesitan un clan o algo así Está bien nice Y voy a esperar a que esto entre Ya está a punto de entrar, no sé si está muy bien, pero yo sé que va algo lerdo Y bastante Por un momento la misma canción que hemos visto y oído siempre, o sea Nada de nuevo La misma canción que al principio fue el capamento de los mercenarios Que ojalá algún día ese evento vuelva El mejor puto evento que haya visto Voy a descontratar a alguien, no tengo la inyección de adrenalina Ojalá se vaya bien chingo a usarla cuando nos vamos a ir a punto O para un buffo de velocidad O de daño cuerpo a cuerpo Y tiene un toque parecido como a la de La temporada 9 O sea, siempre dicen esa misma canción Digo, la temporada 8, la aniversario Y aún nada que entra y ya llevamos un buen rato Incluso fuera de cámaras Voy a volverlo a pausar Ok, al fin de entrar No hay ni cinemática ni nada Estamos en un tal Peijuepote y me echo Cualquier cosa Voy a explicarles cómo funciona más adelante Así que deja el video por aquí Y nos vemos ahorita después Y bueno, ya para terminar el video de hoy Más o menos va con esta base Los torneos usted los tiene que aceptar una invitación o rechazarla Para que usted los acepta tiene que esperar 26 segundos Y va a tener que pelear Hay 30 espacios No estoy de todo seguro si son bots o humanos Pero como va el ritmo Parece que fue un intermedio entre bots o humanos Para llenar hueco Porque ahorita no me baja Pero al principio De golpe se ha bajado un chingazo De zombies Y el metro básicamente Usted va a otro lugar Compra y se va Están más prestigiados los de mejor nivel Así que De hoy a mañana Con el nombre de Dream Fortress Y nos vemos después Hasta otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!